DJ Paga, Chato Carrillo, 818 Company, desde la Indepe, Fer Yaco Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mi vida Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mis días Que esto es real, que esto es real Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mi vida Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mis días Que esto es real, que esto es real Yo no hablo de la calle, ella habla por mi sola Te cuenta la historia, lo que se vive en la zona Me quito la playera, siempre por un hermano Desde morro me enseñaron a defender el barrio Si escribo yo mi vida sería una enciclopedia No opta para menores, no la aprendes en la escuela No necesito armas pa' demostrar firmeza Yo hablo de mi vida y mi crianza fue dureza Juntándome con vagos pandilleros desde antaño A los once años en la calle ellos me criaron Si no me conoces es mejor no me menciones Que traigo los huevos puestos tal como los pantalones Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mi vida Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mis días Y esto es real Y esto es real Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mi vida Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mis días Y esto es real Y esto es real Por las noches mi barrio cambia Las calles están solas porque controla la mafia Y el gobierno ese no hace nada Y nosotros aplicar el dicho ver o ir y calla Vivimos el riesgo estando dentro, estando fuera Los días son contados, no sabemos cuantos quedan Esta vida hay que vivirla de frente Ya que todos los días aquí mueren inocentes En esta vida los días están contados Hoy dormimos, no sabemos si mañana despertamos DJ Pal Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mi vida Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mis días Y esto es real Y esto es real Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mi vida Yo no hablo de la calle, la calle cuenta mis hijas Y esto es real Y esto es real